¿Qué tal, Carlos? Valerico, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Nos encontramos aquí en la avenida Casuarina, donde precisamente la mañana del sábado, cámaras de seguridad lograron captar como un grupo delictivo aproximadamente 4 personas que se movilizaban en un carro gris llegaron hasta este punto a intentar secuestrar a uno de los trabajadores de una de las tantas recicladoras que hay ubicadas a lo largo de aquí en la avenida Casuarina. Casuarina, antes de salir en vivo nosotros nos acercamos al local y hemos conversado con el propietario y él indica que por temas de seguridad no enfoquemos su negocio, pues señala que ya vienen siendo víctimas de la vacuna desde 2023, es decir, estas agrupaciones delictivas no le temen a nada y continúan haciendo de las suyas. Esta vez intentaron secuestrar a uno de los trabajadores, pero este caso se suma también a otros secuestros, que es este, bueno, este fue un intento de secuestro, pero se suma a otros secuestros que como tal se han dado este fin de semana en el puerto principal. Tres personas fueron liberadas por agentes de la UNASA y de la Policía Nacional, dos de ellas son mujeres que fueron rescatados en el Cantón Durán por las mujeres. Presten atención, compañeros y amigos televidentes, pedían un millón de dólares. Veamos el reportaje y continuamos desde este punto. Gracias, señor.